Pedrito Y a la ropa este la va Y cuando llegue Pedro a la tarde Y a la ropa este la va Y me pondré con piño que él me dio Con la pollera verde bien planca Y me pondré con piño que él me dio Con la pollera verde bien planca Adornaré la casa con flores Y entonces él llegará Adornaré la casa con flores Y entonces él llegará Son como las cinco y media Ya nací a hierrepica Son como las cinco y media Ya nací a hierrepica Se embudeció la rula de Pedro Y entonces él llegará Se embudeció la rula de Pedro Y entonces él llegará Tiene aquí blando por el tabacal Una cumbia vieja que él se aprendió Tiene aquí blando por el tabacal Una cumbia vieja que se aprendió Que bailaba María Pineda Con el viejo Juan de Dios Que bailaba María Pineda Con el viejo Juan de Dios Música 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 Hay diez palos de la casa Hay diez palos de la casa No se ve Pedro Tobío Hay diez palos de la casa No se ve Pedro Tobío En la puerta de la hermosa Juana Esperando a su marido En la puerta de la hermosa Juana Esperando a su marido Música En la mesa se vio un plato tapado Con buena yuca y la carne salada En la mesa se vio un plato tapado Con buena yuca y la carne salada Deseando que oscurezca ligero Para irse a acostar Deseando que oscurezca ligero Para irse a acostar Música Música Música